Música Estamos celebrando el 59º Festival, concurso nacional de marinera y mundial también de marinera y una de las competencias más importantes es el concurso de coreografías donde los elencos de todo el país presentan sus creaciones que han preparado durante largas semanas y hoy tengo el honor de estar acompañada de dos integrantes del elenco Sangre Guerrera, del grupo Sangre Guerrera ellos vienen desde Lima, estoy acompañada con Piero Legua y Araceli Martínez Reyes ellos van a contarnos un poco este proceso de preparación y también cómo se sienten de estar aquí en Trujillo participando chicos bienvenidos, buenas tardes Hola Araceli, me contaban que ustedes dos ya tienen bastantes años dedicándose a la marinera claro, llevamos como 5 años en lo que es coreografía y en lo que es pareja es un poco más personalizado ya son como 10, 15 años algunos ¿Desde qué te motivó a practicar este baile de la marinera norteña? yo, o sea nosotros practicábamos más danza en general bastante danza practicábamos y de la nada el profesor le dio, o se le entró el bichito de practicar marinera como eres trujillano entonces empezó con las coreografías y a nosotros nos encantó la idea de bailar como pareja y empezamos a, nos emparejó a los dos y empezamos a bailar juntos pero la coreografía que traen para este sábado está integrada al elenco por 40 bailarines 48 bailarines muy bien, lo mantienen en reserva en secreto, es una sorpresa también lo que van a presentar ese día claro, sangre guerrera es un premio pero cuánto tiempo se están, se están ya preparando para esta coreografía venimos ensayando desde mayo del año pasado mayo, más de 6 meses todas las tardes, como los chicos están, somos chicos de colegio entonces estamos como que pegados a que en la mañana no podemos ensayar porque ya están en clases entonces en los talleres de la tarde ellos ensayan de 3 a 4 horas diarias cada error volvemos a repetir desde el inicio y así, así, muy estrictamente como me comentaba Saraceli, ustedes son asistentes del profesor del que dirige me imagino, tiene también sus propios contras porque a trabajar con adolescentes tiene toda esa energía que pueden imponer, pero también esa inquietud o sea, cómo manejarlos a ellos claro, tenemos que ser perseverantes y tener paciencia más que todo como son niños por así decirlo, hay que tener paciencia y ser constantes con ellos siendo ustedes también bastante jóvenes, me comentabas que tenían 19 años claro, en 19 me decía en el 2000, bueno ya salió en el 2015, yo salí en el 2016 recién hemos salido del colegio, como el profesor no vio un gran o un mejor manejo de grupo entonces nos llamó para que seamos apoyo de él ¿Y qué valores ustedes han podido aprender a lo largo de este tiempo practicando la marinera, la danza en general que aporta a la juventud de los niños el practicar este arte? disciplina, bastante disciplina, te da seguridad son los valores más marcados que podemos tener, disciplina y seguridad es lo que te da la danza y la marinera en especial porque tienes que estar ensayando mañana, tarde, noche, mañana, tarde, noche, todos los días ¿Y qué te ha aportado la marinera en estos tantos años que la practicas? Es el sentirme orgullosa de nuestro baile peruano, me hace sentir cada vez más peruana es un baile que amo demasiado, es sacrificio y perseverancia para poder lograr el objetivo que es ganar ¿Ustedes están participando solamente del concurso de coreografías o también se va a presentar como pareja aparte? Como decíamos, nosotros somos apoyo y tres, hay un grupo selectivo de alumnos que el cual se enganchó mucho más la marinera entonces han estado yendo todo el año pasado a concursos y preparándose y yendo y dando todo de sí entonces como eran los más preparados, los enviamos a este concurso y tres de nuestros alumnos han pasado a la semifinal que es hoy día Hoy y por la tarde, desde las dos de la tarde empieza Exacto, y depende de eso para que pasen a la primera final del día sábado Domingo Todo el domingo es la final Es agotadora la jornada, pero muy interesante el domingo Y aparte de estar en lo de pareja, los chicos no descansan o sea, están practicando en parejas y a la vez no descuidan que tenemos un objetivo mucho mayor que es ganar en coreografías de nuevo Porque nosotros somos campeones ¿Qué coreografía? Fue de escolares, se llamaba No hay mejor herencia que nuestra cultura en la cual nosotros, nuestro tema era de que queríamos que los colegios enseñen más marinera como si fuese un curso Como si fuera lenguaje, comunicación, matemática Como si fuese algo tradicional del Perú porque es algo así, es nuestro papel de bandera y todos los peruanos deberíamos saberlo Así como el quechua también debería enseñarse oficialmente Entonces, ya tienen experiencia, ya han ganado y quieren repetir el pacto del triunfo Muy bien Y también se requiere bastante el apoyo de la familia porque es también una inversión fuerte también para esta danza Exacto, nuestro director, Rómulo de la Cruz Moreno de El Santo Domingo de la Poza, nuestro director nos apoya mucho, bastante La mayoría de vestimentas que tenemos, él las ha invertido Los pasajes, él pone la mayor parte y nosotros una parte obviamente porque queremos bailar o sea, es la dedicación que nosotros también le ponemos pero nuestro director siempre está incondicionalmente con nosotros apoyándonos en cada cosa que necesitemos agua, pasajes, transporte, etc. Qué bueno, ¿y en qué parte de Lima está ubicada Sangre Guerrera la Academia? En San Miguel Estamos en San Miguel, en La Paz, en la cuadra 23 Estamos cerca de la avenida de la Marina Sí, 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 he pasado por ahí Entonces, también puede haber convocatoria para que me imagino que siempre, ahora hay un auge de la marinera en Lima hay bastantes academias, bastante demanda Entonces, como que hay más en Lima y eso es lo que, lo que hay más academias pero no hay colegios que enseñen marinera Entonces, nosotros como que fuimos los pioneros al venir y a jugárnosla acá en Trujillo durante tres años porque fuimos en el 2014, en el 2015 y en el 2016 fue donde ganamos Fuimos los pioneros en venir acá a Trujillo como coreografías Siendo un colegio Muy bien ¿Y quién crea la coreografía? Si se puede saber Nuestro profesor César Argomedo Portugués Él tiene esa creatividad Sí, siempre, cada año nos sorprende con algo Por así decirlo, cuando nosotros creemos que es imposible Él lo hace posible y de verdad, este año Les tenemos preparadas una sorpresa Muy bien Bueno, imagino, como de hecho, para nutrir la creatividad Él siempre está viendo coreografías del mundo Viendo ideas, también basándose en la realidad Para poder hacer lo que es interesante y muy productivo Esta creación que está haciendo él Y felicitar a los chicos por dedicarse a la marinera ¿Se van a dedicar a la marinera profesionalmente? ¿O también van a seguir otra carrera en paralelo? Yo seguiría mi carrera Pero esta es mi pasión y siempre lo voy a bailar ¿Qué carrera estás haciendo? Medicina humana ¿Medicina estás estudiando en Lima? Y yo periodismo Periodismo, muy bien Felicitaciones entonces chicos A un ejemplo y que siga difundiéndose así la marinera con ustedes Muchas gracias Gracias por estar aquí Vamos a hacer una pausa y regresamos con más información ¡Gracias! ¡Gracias!